Banderola roja en la cuarta, banderola roja, abrenlas por este suelo, inmediatamente blindado por velocidad, rápidamente, viento de guerra avanza afuera, full o rubio, full o rubio por fuera, va a buscar el comando, viento de guerra en el segundo, después va corriendo total visión, por el medio está Morante y busca paso blindado, adentro va corriendo también fenómeno, después estamos viendo un del cover sprint, último castellano, entra en los 850, en la punta va corriendo full o rubio, largo, en el segundo puesto está avanzando siempre ahí, total visión, busca camino afuera, viento de guerra, después está buscando camino under cover, print por el medio, full o rubio, mantiene un cuerpo claro, en el segundo under cover, print avanza blindado por el medio, también buscando camino, total visión, viento de guerra, Morante en la parte de afuera, vienen hacia el lado derecho, está full o rubio, defendiendo el comando, blindado, se presenta en el riel fuertemente, under cover, print por fuera, ahí está full o rubio en el comando, blindado segundo, en el tercer puesto under cover, print por el medio Morante, está en la punta, full o rubio, cuerpo claro, segundo está blindado, full o rubio, templado, blindado segundo, castellano afuera, full o rubio en el comando, castellano busca el segundo, full o rubio, victorioso segundo, castellano, después blindado, atrás llegan viento de guerra, Morante, under cover, print, con total visión, y último, fenómeno.